La gobernación del Valle con el apoyo de la plataforma Cursera abrirá a partir del 15 de julio las inscripciones para que los Vallecaucanos puedan acceder a 5.000 cupos para cursos y especializaciones en economía digital. Tenemos el acceso libre a todos los cursos, es decir que estamos hablando de más de 3.800 cursos y 400 programas especializados de los cuales el departamento va a poder ser parte. Estamos nosotros haciendo todas las adecuaciones porque queremos concentrar esta oferta de cursos únicamente en transformación digital. Estamos terminando de realizar los formularios, de organizar la presentación de la plataforma para que empecemos a recibir todas estas iniciativas de personas que quieren hacer parte de nuestra transformación digital. Algunos de los cursos que estarán disponibles en la plataforma Cursera son desarrollo de aplicaciones Android, analítica de negocios, arquitectura en la nube y profesional de computación en la nube, entre otros. Nosotros tenemos para el acceso a los cursos un formulario en el cual la persona va a poder realizar la inscripción y una vez realizada la inscripción le estará llegando a su correo electrónico la invitación personalizada para que se registre o si ya tiene cuenta en Cursera únicamente se logue. Los cursos que se podrán realizar hasta el 31 de diciembre de 2020 se encontrarán en la página web de la Gobernación del Valle del Cauca. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 30 de septiembre. Gracias por ver el video.